Hola amigos, bienvenidos a Discovery Flight. Hoy nos encontramos en los Alpes franceses. Aquí veis una panorámica de lo que tenemos por delante. Y estamos en el altipuerto de Evaluab a 5.700 pies de altitud, tal como nos dice el cartel del hangar del aeródromo. Nosotros aquí en presión barométrica tenemos 5.546, pues probablemente debido a las buenas condiciones que tenemos de clima. Bien, apenas 300 metros, con una pendiente muy pronunciada. Tenemos un primer tramo de este asfalto de mala calidad, podríamos decir. Probablemente mal conservado debido a las inclemencias del tiempo aquí en invierno. Le dará bastante. Y al final de la pista, pues veremos cómo nos encontramos un tramo final que es hierba. Pero es una parte aprovechable de la pista. Bien, lo vamos a hacer con la Cessna 208 Grand Caravan. Se puede hacer con un aparato más pequeño, pero bueno, para tratar de mostrar un poco el desafío, pues voy a utilizar esta Grand Caravan. Bien, como cualquier vuelo en montaña, pues como siempre os recomiendo, fiaros de los instrumentos, ya que como aquí en el simulador no tenemos la sensación corporal, la sensación física, pues nos guiamos de los instrumentos. Porque ya veis las cotas que tenemos a cada lado y bueno, pues aquí la potencia de la aeronave y saber utilizarla va a ser fundamental para salir bien parados de este vuelo y que no tengamos un accidente. Bien, configuramos los flaps 20º, el paso y la mezcla adelante, el altímetro calado, hacemos una comprobación de motor, bien, se mantiene ahí estable y sin más, soltamos frenos, nos incorporamos a la pista y comenzamos la aceleración. Tenemos una pendiente inicial de unos 8 grados en algunos tramos y aquí, balancazo y en mínimos nos vamos a la aceleración. El avión que elijáis para el vuelo, bueno, voy a limpiar el avión, flaps arriba y en el tramo de alejamiento, pues así vamos explicando cosas. Aquí hay que tener cuidado porque fijaros ahí, tenemos ya las torres de alta tensión, debemos suponer que hay cables, aunque aquí no nos los refleje, mirad, hay otra. Por lo tanto, es importante tener claro por dónde vamos. Fijaros que es una garganta, a medida que salimos del valle, es amplia, pero en los inicios es bastante estrecha. Por lo tanto, si queremos evolucionar dentro, tendremos que alejarnos, ganar altura y luego poder evolucionar en la parte alta de este embudo. Por eso es importante que la aeronave que elijamos para volar aquí, pues tenga unas buenas prestaciones y una cierta potencia. Aunque ya digo que con la Cessna 152 se puede hacer perfectamente. Bien, veis como enseguida llegamos aquí a población y se nos abre, y esto ya lo podríamos calificar de una zona más segura. Estamos por encima de los 6.000 pies. Bien, voy a girar por la izquierda. Un poco agresivo el viraje, una inclinación de 60 grados, reduciendo gas. Y encaramos el valle de nuevo. Aquí lo vemos en todo su esplendor. Esto con buen tiempo, como el de hoy, pues la vista es bastante buena. Pero imaginaros esto con nubes o con viento o lluvia, etc. Aquí sería muy complicado porque es todo en visual. Y si no se dan las condiciones para el vuelo visual, pues mejor no intentarlo. Y en caso de tener que salir de aquí, pues sería despegar con el rumbo de pista. Y siempre en ese rumbo para coger altura y pasar por encima de estas cotas. Bien, en esta primera pasada no voy a tomar. Como en la mayoría de todas estas superficies en altura, estos altipuertos o altipistas, como queráis llamarlo, normalmente se despega por una cabecera siempre y se aterriza por la contraria siempre. Suelen tener una pendiente elevada. Y eso hace que la operación de otra manera no pueda ser posible. Aquí veis, se aprecia ya la franja de pista y luego a continuación una zona ancha de asfalto y luego la más estrecha, que es donde tenemos que terminar, la zona central. 130 nudos, alabeo, meto potencia y libramos por aquí. Bien, pues, en pendientes de ese tipo, en las que vamos a tener 5, 8 o 10 grados de inclinación, aterrizar cuesta abajo en una pista tan corta no es ninguna buena opción. Entonces, normalmente lo que suele ocurrir en estos lugares es que hay límite de viento en cola para el aterrizaje. En principio, pues, puede ser que con 5 nudos o con 7 nudos ya no podamos realizar esa operación segura y entonces no quedaría más remedio que abortar el aterrizaje. Y para eso, pues, hay que conocer la zona y hay que tener muy claro el punto de rotura para no continuar con la maniobra de aterrizaje. Veis aquí, espectacular, este escenario en los Alpes, espectacular. Fijaros aquí, nos estamos acercando, ahí se ve en el GPS, nos estamos acercando a la cabecera de la pista y no la tenemos a la vista. Deberíamos ir muy altos para poder verla y, por tanto, pues, sería imposible entrar. Fijaros aquí, me ciño a la pared y aquí pasamos rápido por encima de la pista. Se puede aterrizar en esta dirección. Ya os adelanto que con uno de los aviones ligeros he conseguido, tras varias intentonas, aterrizar con este rumbo. Pero la pista se termina muy rápido y hay que ser muy precisos porque se entra mal, no se entra con la pista de enfrente y es muy, muy complicado. Y si el clima no acompaña, pues, peor todavía. Bien, para no hacer el vídeo demasiado largo y como nuestra Cessna Gran Caravan ya la conocemos de otros vuelos que hemos hecho en montaña, sobre todo en Papúa Nueva Guinea, os invito a que veáis los vídeos, son muy interesantes. Sobre todo para ver las posibilidades que nos da este avión, la versatilidad y dónde podemos llegar a meternos con este avión. Bien, 113 nudos. Voy un poco rápido. Espero perder velocidad de aquí a la cabecera de la pista. En esta pista hay que pensar que no tomamos en el asfalto. Tomamos primeramente en la zona de hierba, que es la propia cabecera en sí. Por debajo de 100 nudos ahora mismo, empezamos a configurar para el aterrizaje. Nos vamos a colar un poco entre esos árboles. 75 nudos, configuración completa para el aterrizaje. Y vamos a intentarlo. Como es una pendiente pronunciada, pues, en principio, no tendríamos mayor problema. Bien, reversa. Cortamos ya. He aplicado la reversa por tener un poquito de seguridad a la hora de llegar, pero en principio no hubiera hecho falta, porque fijaros que vamos con 5 grados de morro alto prácticamente en la pendiente. Entonces, suficiente para que, si entramos con una velocidad correcta, pues con la aplicación ligera de los frenos podamos llegar. Por lo tanto, con una Cessna 152 sería factible volar en este campo. Pues bien, amigos, desde aquí, desde el alticuerto de Baluag, en los Alpes, me despido de vosotros. Hasta la próxima. No olvidéis suscribiros. No olvidéis. No olvidéis. No olvidéis. No olvidéis. No olvidéis. No olvidéis.